Cero. ¿Listo? Hola, hola, ¿cómo van? Para los que no me conocen, mi nombre es Edgar Zambrano y este es mi canal de YouTube. Se llama Emprendamos Juntos y está dedicado a todo lo que tenga que ver con Facebook, marketing digital, páginas web, herramientas para hacer crecer nuestros negocios en Internet y los invito a que se suscriban y a que le den like a todos los videos que estamos subiendo. El día de hoy les quiero mostrar un video relacionado a una serie de videos que iniciamos hace unos días que son los grupos de Facebook. Entonces lo que les quiero mostrar es cómo activar la aprobación de las solicitudes de miembros de las personas que se quieren agregar a nuestro grupo. Para eso me voy a ir a uno de los grupos que tengo yo en mi perfil y para eso entonces estamos aquí en el perfil de nuestro perfil personal y aquí en la parte izquierda buscamos la pestaña que dice grupos. Ingresamos aquí a la pestaña de grupos. Voy a buscar uno de los grupos que tengo yo configurados o de los de los grupos que administro como tal. Listo, este grupo se llama Vendo y Compro Cualquier Cosa Bogotá y aquí debajo de la foto de la foto de portada aparece esa pestaña que dice más. Estando dentro del grupo aparece la pestaña que dice más. Damos clic ahí en más y desde aquí editar configuración del grupo. Ingresamos acá y nos vamos hacia la parte de abajo. Entonces nos venimos aquí hacia la parte de abajo y aquí está esta opción que dice aprobación de solicitudes de miembros y pues cuando creamos el grupo siempre pues aparecerá como cualquier miembro del grupo a no ser que lo hayamos colocado como privado. Entonces en este caso solamente vamos a ponerlo aquí. Solo los administradores y vamos y le damos clic en guardar. Eso lo podemos hacer a la inversa. Si tenemos un grupo privado y queremos ponerlo para que cualquier persona se pueda agregar sin necesidad de darle una aprobación entonces simplemente ingresamos y cambiamos la configuración y ponemos cualquier miembro del grupo. Yo en este caso lo voy a dejar cualquier miembro del grupo para que las personas puedan agregarse al grupo sin ningún problema. Listo. Entonces pues esto era todo por el día de hoy. Espero que lo pongan en práctica y cualquier pregunta que tengan por favor déjenme en en los comentarios que si tengo la respuesta con mucho gusto pues puedo colaborarles o podemos hacer un video relacionado con lo que ustedes quieren saber. Listo. Chao, chao. Dios los bendiga y suscríbase al canal. Bendiciones.